hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un artículo que se puede adquirir en la tienda casa cenina bueno las que me sigáis desde hace tiempo lo sabéis y las que no os lo digo yo ahora casa cenina yo creo que es una de las primeras tiendas online en las que yo empecé a comprar sobre todo en un principio telas hoy nos traigo tela pero para mí es una tienda de referencia es casa cenina pues para mí siempre es calidad y hoy os voy a enseñar un kit concretamente de la marca lucas y deciros que en casa cenina podéis encontrar marca o sea kit de punto de cruz marca lucas letty steed merezca bueno infinidad bueno mirar he abierto la tablet para aquí para que podáis ver todas las cosas que tienen y mirar tienen hilos y los no sólo el típico mercedizado de punto de cruz sino y los especiales para hacer mira mirabilias para nuestros sampler más así más que son hilos que son difíciles de encontrar tienen telas una calidad excelente es vaigar son telas de pues eso mucha calidad tiene accesorios de y de mercería libros y revistas esquemas de punto de cruz que hay muchas que lo echáis de menos porque hay tiendas pues que a lo mejor sólo tienen kit de punto de cruz y pues hay muchas que os gusta abordar con el esquema y buscar vuestros hilos pues tienen los esquemas concretamente de mirabilia tienen un montón de little house de un montón de casas tienen kit listos para abordar que es bordado tradicional bueno hace seguimos con accesorios para las que os gusten como a mí las muñecas tildas tienen las telas un montón de herramientas decoraciones bueno y luego separado pues por ejemplo por navidad halloween san valentín y bueno si entramos por ejemplo en kit pues nos pone kit de agujas y ganchillo de costura creativa porque también tienen de ganchillo creativos de bordado con cuentas de punto de cruz de medio punto y cáñamo para hacer muñecas es es muy completo y aquí os vienen todas las marcas o sea que imaginaros es por aquí bueno estoy viendo yo claro me fijo más en punto de cruz andriana alisa tiene todo lo que queráis tienen un montón de marcas y lo bueno de esta tienda pues que te haga falta lo que te haga falta de punto de cruz que te hace falta tela aquí que justo también te hace falta un hilo especial aquí que te hace falta un kit y no tienes que estar pagando en diferentes tiendas a lo mejor pues unos gastos de envío tienen también mirar ahora de heaven and air vale y lo bueno de casa cenina que yo la primera vez que compré es que ponía artículo disponible en 15 días y me quedé porque tú compras reservas ese artículo tienes la opción de que te lo envíen todo cuando esté el artículo en cuestión o puedes comprar artículos que ahora mismo no están disponibles en la tienda pero se quedan como disponibles y cuando llegan pues te lo envían yo normalmente pues como no tenía prisa pues ponía que me lo enviaran todo junto pero la atención es magnífica son encantadores encantadores a mí me han atendido muy bien y sabéis lo que pasa que nunca les había hecho yo un vídeo a casa cenina así hablando más en serio de ellos siempre era como mi tienda de de telas de así pues la primera tienda donde compré y que pues que le tienes un cariño especial por cierto no voy a entrar porque tengo lo de mi lista repleto de telas porque me encantan y bueno pues hoy os quería hacer un poquito así un poquito más más especial sobre todo ya os digo la la atención al público y lo más importante de que os voy a contar hoy una de las cosas más importantes es que os estará saliendo por pantalla pues me han proporcionado un cupón de tres euros para compras superiores a 45 que bueno que yo no creo que se haya que sea un precio muy alto porque en cuanto compras unas cuantas telas llegamos a ese precio y son tres euros que oye te ahorras los gastos de envío o parte de los gastos de envío y si tenéis que comprar en pues en pues mira que me justo tenía pensado comprar unas telas pues os voy a dejar en la cajita de información es un enlace donde pincháis y os hace el descuento de tres euros y no sé a mí me parece que estará estupendo y bueno vamos a enseñar este este kit maravilloso voy a cortar por aquí y bueno pues el kit en cuestión es esta maravilla no me digáis que no es precioso es que me encanta mirar qué ojitos tiene es que es una maravilla me encanta este este kit hay otro parecido que yo creo que serán de la misma colección en donde la bota en vez de ser así una bota más de otoño y tal más invernal es una bota de agua de colorines que es también muy bonito pero es que a mí este los ojitos me encantaron unas etiquetas con las zanahorias pues como de estar plantando no y de ponerle luego las etiquetitas estas flores las flores la ventana una tacita de té caliente y aquí posee pues lapiceros de estar pintando herramientas pero mirar que carita los que es tan mono es que me gusta un montón y bueno vamos a ver qué que nos que nos dice aquí bueno pues nos dice qué sé que tiene punto lineal a dos hebras y a una cruces enteras a dos y medias cruces a dos tela es veigar a ida blanco a ida 16 la marca que utiliza lucas es an anchor o ancor como queráis llamarlo colores 39 un nivel bueno hay intermedio tiene 3 de 5 y las medidas son 23 por 32 y bueno nos dice que está el esquema y la aguja y bueno este es el nombre vale y vamos a abrirlo bueno pues aquí tenéis la tela voy a acercar así un poquito la aguja las agujas que traen los kits de lucas me gustan mucho la verdad no viene rematada pero bueno yo tengo la máquina de coser y no no tardo mucho está bien es no es un tamaño enorme pero está bien y bueno la voy a dejar aquí cogida y bueno del esquema que voy a decir sabe que viene muy bien punto lineal viene en colorcito para que podamos hacerlo seguirlo bien las instrucciones como siempre esto es más de lo mismo que tampoco me voy a me voy a entretener en ello vale todos bueno o la mayoría ya os he enseñado un montón de kit de de la marca lucas y bueno pues está bien aquí tienen las instrucciones aquí vemos el dibujo así cerquita me parece una monería la verdad una monería va todo cubierto pero esto es todo esto de aquí es medio punto y todo esto de aquí también es medio punto por lo que estoy viendo así así que bueno es una monería a mí me parece preciosa y los hilos bueno que hemos dicho 39 a mí me sorprende mucho porque ves el dibujo y ves a qué color está bueno son bonitos pero es que luego los ves al natural y es que me encantan me encantan los las tonalidades es que este cuadro tiene que quedar bien porque es que esas tonalidades que tiene mirar qué bonito qué bonito veis hay colores que veo aquí que digo dónde estarán esos colores por tiene hay un malva este malva que digo dónde bueno supongo que será en las en las flores pero qué precioso y mirar veis de lo que más tienes estos tres que son que son lo que se usa pues para el cielo la mesa y bueno es una maravilla y luego y bueno luego me han enviado este gráfico que es pues para hacer mira este gráfico estos gráficos dan muchas opciones porque te da para hacer un natalicio vale vale lis mira ositos te da para hacer un natalicio es de la de la marca es vaigar pequeños ositos se llama y y lo mismo que puedes hacerlo todo con un natalicio pues puedes coger el carrito ponerlo en un babero la cestita los tres patitos en filita este este osito con el caballito también por otro lado que te da juego para usar las cositas que vienen aquí y plasmar las mirar qué bonitas las mariquitas plasmar las en pues a lo mejor en una canastilla que vayamos a hacer al bebé esto la verdad que está muy bien son muchas veces que dices ay no sé qué qué poner qué cómo hacerlo pues mirar es da es un esquema infantil y me parece monísimo pues eso pues para hacer pues una canastilla me parece muy bien una bolsita la bolsita donde guardar el biberón y pues pones un osito no sé está está muy chulo aquí dentro viene el esquema y bueno aquí nos dicen pues un poquito unas instrucciones de pues cómo bordar en diferentes telas o cómo quedan las telas en diferentes o sea cómo quedan las cruces en diferentes telas vale y bueno que mirar se me olvidaba qué en el kit de lucas viene esta pegatina que bueno es de estas pegatinas que tienen el pegamento que son transparentes entonces la puedes poner pues en el frigorífico y queda el fondo o en la máquina de coser o donde donde te apetezca es un detallito que tiene lucas ahora en los kits con nosotros y bueno pues este vídeo es cortito pero bueno es un gráfico realmente lo que iba a enseñaros o sea un kit que es monísimo y bueno ya os digo que que al margen de los kits de todo lo que eso a mi casa cenina es una casa es una tienda online que me tiene cautivada pero sobre todo por eso porque lo mismo que compro telas no tienes que salir no tienes que ir a una tienda o a otra tienes la tela tienes el gráfico y ya os digo y los especiales a las que os gustan los mirabilias tienen todos los mil gilos todo 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 y ya os digo que se puede comprar sin haber existencias y bueno recordar código descuento no es un código que tengas que meter vale es un enlace y con ese enlace pues tenéis tres oritos que oye como están las cosas lo que han subido las cosas que muchísimas gracias casa cenina un besito akuna matata vive y deja vivir adiós